El ayuntamiento amplía el sistema de cámaras de videovigilancia en el centro histórico con la puesta en servicio de 22 cámaras en 14 puntos diferentes. La inversión de esta segunda fase es de cerca de 89.000 euros y responde, según el consistorio, a peticiones vecinales y de los empresarios. Además, ha anunciado que se trabaja ya en la redacción del proyecto de instalación de otras 30 cámaras para vigilar y proteger monumentos y espacios culturales de la ciudad por una licitación de 96.000 euros. El sistema de cámaras de videovigilancia del centro histórico se amplía con la puesta en servicio de hasta 22 cámaras nuevas en 14 puntos diferentes. Además, el ayuntamiento ha anunciado que sacará a licitación la colocación de otras 30 cámaras para vigilar monumentos y espacios culturales. 22 nuevas cámaras de vigilancia en 14 puntos diferentes del centro histórico, como la Plaza de la Marina, la de la Aduana, Carretería, Ollerías o la Plaza de Félix Saez, que se suman a las 34 ya operativas. Además, en la Tribuna de los Pobres, debido a la instalación del ascensor, se colocarán tres cámaras. Se trata de la segunda fase del sistema de videovigilancia de Málaga, en el que el ayuntamiento ha invertido cerca de 89.000 euros con el objetivo, afirman, de dar respuestas a peticiones vecinales y de los empresarios de la zona. Las cámaras cuentan, ha recordado el alcalde, con la autorización de la delegación del gobierno en Andalucía. Nuestro compromiso es seguir avanzando en algo que tiene su costo. Ahora mismo, es una inversión de casi 90.000 euros, pero desde el punto de vista de las ventajas que tiene, es 100 por 1, yo diría. Una inversión enormemente útil, que permite a nuestra policía local, esforzada policía local y a la Policía Nacional, trabajar con más seguridad y con una mayor sensación de ser útil a la ciudad de Málaga. Además, se ha anunciado que ya está en fase de redacción el proyecto de instalación de otras 30 cámaras enfocadas a vigilar y a proteger monumentos y espacios de interés cultural de la ciudad. La actuación saldrá por un importe de licitación de algo más de 96.000 euros. Gracias.